PEGI 18 El Nébula se nos escapó. Esos putos nazis detonaron bombas de Nébula por todo el mundo. París, Londres, Moscú y ahora en Caldera. Ordené al equipo Harpy que interceptara el paquete y amargase la vida a los nazis. No se lo tuve que pedir dos veces. No se lo tuve que pedir dos veces. La tormenta en el horizonte. Con el Nébula, los nazis habían despertado algo que permanecía dormido. Algo mucho más poderoso y temible de lo que nunca podríamos imaginar o comprender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!